Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar con esta herramienta que se llama Genial o Geniali. Algunos le llaman Geniali. Esta es una herramienta que nos va a permitir a nosotros trabajar en línea para poder crear contenidos interactivos. Con esta herramienta, nosotros vamos a poder crear presentaciones, nosotros vamos a poder crear infografías, gamificación, vamos a poder agregar imágenes interactivas, podemos generar videos de presentación, guías didácticas, podemos crear catálogos, un sinfín de contenidos interactivos que nos va a permitir esta herramienta crear. ¿Para quién está dirigido esta herramienta? Bien, básicamente está dirigido para empresas, para la educación, para la universidad y para todas aquellas personas que se dedican al diseño de contenidos. Como ustedes pueden observar, esta es la página de Geniali, una página bastante interactiva, como ustedes pueden observar acá. Y para poder ingresar dentro de la misma, uno tiene que tener, en este momento, tiene que tener una cuenta en esta plataforma. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo crear dicha cuenta. Bien, entonces, para crear nuestra cuenta, tenemos que estar acá dentro de Geniali. Y para ello, nos vamos hasta este Registrarse. Sí, si uno ya tiene su cuenta, entonces tiene que ir acá en Acceder. Como eso no es nuestro caso, fíjense que tenemos que irnos directamente acá en la parte de Registrarse. Si por ahí entran la primera vez y la visualización lo encuentran en inglés, Entonces, acá en este punto, uno puede elegir tres idiomas diferentes. Español, inglés y francés. En este caso, yo les recomiendo trabajar en español. Entonces, ¿cómo hacemos para registrarnos? Nos vamos hasta Registrate. Sí, y acá es donde nosotros vamos a registrar. Hay varias opciones de registro nuevamente. Eso lo vamos a visualizar ahora. Fíjense que acá nosotros podemos registrarnos con nuestra cuenta de correo de Google. Podemos registrarnos, por ejemplo, con otros. Por ejemplo, con nuestra cuenta de Facebook, con la cuenta de Twitter, de Office o de LinkedIn. Uno puede seleccionar de la lista. Esta, inclusive, le puede directamente registrarse con Google. Y le damos acá en Aceptar y Continuar. Y podemos, a continuación, seleccionar la cuenta de Google con la cual queremos trabajar. Acá nos va a salir un montón de cuentas nuestras. Entonces, uno puede seleccionar las que trae predeterminado o, inclusive, puede elegir usar otra cuenta. En este caso, voy a trabajar con mi cuenta de Classroom acá. Y le doy en Siguiente. ¿Qué es lo que me va a pedir en este momento? Me va a pedir que introduzca una contraseña. En este caso, va a ser la contraseña del correo electrónico. Y simplemente le digo en Siguiente. Y con eso, va a validar mi ingreso a Geniali, en este caso. Entonces, en este momento, está ingresando dentro de Geniali. Y acá me va a hacer una pregunta. Es muy importante que respondamos esto. Yo lo voy a utilizar para el ambiente educativo. En este caso, para la facultad. Yo simplemente le doy en Continuar. Y acá me da la muchas gracias. Y me invita, en este caso, a trabajar ya con los contenidos interactivos. Una vez que yo le indique que voy a trabajar dentro de la facultad, me va a solicitar identificarme ya sea como profesor, como estudiante, como coordinador o dirección. O puedo elegir otras opciones. En mi caso, elijo el de profesor. Fíjense que son pasos dos de tres. Y acá selecciono el nivel de formación. En este caso, voy a seleccionar universidad o grado. Y finalmente, completé los tres pasos. Y ahora ya estamos listos para empezar a trabajar con nuestros diseños interactivos. Una vez que ingresemos acá, entonces ya nos tiene que aparecer la página de Geniali, la aplicación Geniali. En este caso, junto con esas opciones que conversamos al comienzo, para poder crear presentaciones, para poder crear dosiers, para poder crear imágenes interactivas. Le damos acá en aceptar y continuar. Fíjense que ahí en el fondo ya se ve el ambiente de trabajo. La primera vez normalmente nos muestra esos mensajes. Y bueno, este es el ambiente de trabajo. Él detecta que estamos trabajando la primera vez acá. Y bueno, nos presenta todas las opciones que tenemos acá dentro de Geniali. Nos presenta las opciones para trabajar con presentaciones. Fíjense que acá nosotros podemos crear presentaciones. Podemos seleccionar crear infografía. Trabajar también con herramientas de gamificación, con imágenes interactivas, con videos de presentación, guía, material formativo. Y por supuesto, creación en blanco. Bueno, entonces en el próximo video vamos a tocar con esta herramienta y vamos a visualizar todos los recursos disponibles dentro de la misma. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.